Yo creo que el núcleo más profundo de la moralidad afecta precisamente a la vocación. Por una razón sobre todo, porque es que la vocación tiene un carácter global. Hemos estudiado muchos aspectos, recuerden ustedes, hemos estudiado las edades, la moralidad de las diversas edades, hemos estudiado también el problema de la intensidad, el problema de la susceptibilidad a las tentaciones, hemos estudiado con bastante detalle la pluralidad de trayectorias, la dualidad en que se realiza la vida humana, varón y mujer. Pero la vocación tiene un carácter global. Es en definitiva lo que constituye más propiamente la persona humana. Y esto corresponde a un carácter de la vida que es absolutamente esencial. Es el carácter que tiene la vida como sistema. Es un sistema. Es una cosa importante. Ustedes saben que la filosofía ha pretendido el sistematismo en la mayor parte de su historia, de una manera particularmente enérgica en el idealismo alemán. Pero se ha pensado sobre todo que era una exigencia, diríamos, intelectual, una exigencia lógica. Es decir, el sistema como concatenación de verdades. Pero la raíz del sistematismo de la filosofía es mucho más profunda. Es el carácter sistemático de la vida misma. Por eso la filosofía tiene que ser sistemática. Porque si la filosofía consiste fundamentalmente en el conocimiento de la realidad radical, que es mi vida, la de cada cual, como esta vida es sistemática, la filosofía tiene que serlo. Por eso el filósofo es el sistemático a pesar suyo. No porque le parezca bonito o interesante o conveniente desde el punto de vista teórico. No, no. Es la realidad la que es sistemática. La realidad que es la vida humana es sistemática. Y todo en ella tiene una concatenación, tiene unas resonancias capitales. Por eso, en definitiva, lo que se hace, se hace poniendo en juego la vida entera, el sistema vital. Entonces, naturalmente, la vocación, más aún que los proyectos particulares, más aún que las diversas trayectorias que forman eso que llamo yo la arbolescencia, y que se sucede en diferentes épocas de la vida y que tienen diversos deslaces, más que todo eso, la vocación refleja el carácter sistemático. Y en ella, en la vocación, coinciden los factores decisivos de la vida humana. El azar, el destino, la libertad. Adviertan ustedes que hemos insistido mucho, en fin, todo el pensamiento contemporáneo ha insistido enormemente en la elección. Y es muy importante, naturalmente. Ustedes saben, por ejemplo, que los existencialistas, Sato especialmente, insistió en la elección, consideraba que el hombre es lo que elige. él empleaba esa frase yo me choisi como tres cosas, me elijo como tal. Esto no es cierto, esto no es verdad, porque hay elementos esenciales de la vida humana que no son objeto de elección, o, por supuesto, la circunstancia. La circunstancia no la elijo, me encuentro en ella, me es impuesta. Yo no he elegido ser hombre, ni he elegido ser blanco o español, ni he elegido ser varón, ni he elegido nacer en el siglo XX, ni he elegido la familia en que he nacido, ni he elegido tener la corporidad y los aparatos psíquicos que tengo, la inteligencia, la memoria, el carácter, la voluntad, nada de eso lo he elegido. Con eso me he encontrado. Es decir, la circunstancia globalmente me es impuesta. Es modificable. Ah, por supuesto, es modificable, pero modificable partiendo de que me es impuesta. Pero, además, la vocación tampoco, tampoco es elegida. No me es impuesta la vocación, me es propuesta. Cosa bien distinta. Pero tampoco la he elegido. más bien diríamos que me elige ella a mí. Me es propuesta. Claro, me es propuesta ante mi libertad originaria. Es decir, yo me encuentro libre frente a esa vocación que no elijo. Esto es capital. Las dos cosas son igualmente verdaderas. no me es impuesta, por eso digo, me es propuesta. Pero es propuesta a mi libertad. Y, por tanto, yo reacciono libremente también frente a ella. Hay un aspecto que también es capital, es el azar. Ustedes saben que el azar ha sido estudiado por la filosofía desde Grecia. Mucho. Yo me ocupé bastante, hay un capítulo dedicado a esto en la antropología metafísica que creo que representa un planteamiento poco frecuente del asunto. Porque es que, en general, se ha planteado el problema del azar pensando en el tipo de realidad de las cosas. Entonces, en los cursos de actividad o de acción, el azar interviene, interviene desde fuera, interviene, por ejemplo, de un modo ajeno a mis proyectos, pero, si se plantea la cosa desde el punto de vista de lo que es la realidad de las cosas como tales, no se entiende bien. Hay que plantearlo desde el punto de vista de la vida humana. Por eso ustedes saben, por ejemplo, que casi todo lo que se ha hecho sobre el azar ha terminado con aplicaciones que son, por lo demás, muy importantes y muy interesantes del cálculo de probabilidades. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo se estudia, que diría yo, el mecanismo, por ejemplo, de lo que pasa con las moléculas de un gas en movimiento. Se puede estudiar, la probabilidad de frecuencia de choques de dos moléculas, por ejemplo. Y eso en general. Pero, claro, cuando hablamos de la vida humana es algo muy distinto porque se trata de que hay contenidos de nuestra vida ajenos a nuestros proyectos que son nazarosos, que interfieren con ellos. entonces estos azares afectan a mi vida de un modo decisivo o la afectan de un modo extraordinario. Es un experimento que yo los invito a hacer. Ustedes piensen, repasan ustedes un momento de su vida, repasan ustedes las cosas que en su vida han tenido mucha importancia. Verán ustedes cómo la inmensa mayoría han nacido de un azar. Ha habido algo que no tenía que ver nada con sus proyectos. Han ido a hacer un viaje, han ido a un sitio, se han establecido en una ciudad y no en otra. Han tenido un profesor, por ejemplo, o han tenido un alumno particular que ha afectado su vida. Han conocido a un hombre o a una mujer por azar, por lo pronto el azar de que ha vivido en la misma época y que han coincidido en el mismo lugar. Tal vez se han enamorado, eso ha condicionado su vida entera. Como ven ustedes, es absolutamente aterrador el puesto que el azar tiene en nuestra vida. Hasta ahora. Pero si ustedes miran al futuro, se darán cuenta de que va a seguir pasando lo mismo. Es decir, que el azar va a seguir irrumpiendo en su vida. Va a seguir alterando, modificando sus proyectos. permitiendo que broten algunos nuevos, que se realicen otros, que se frustren algunos. Es algo absolutamente decisivo el papel del azar en la vida. Ahora, esto podía parecer que la vida no está en nuestras manos, que la vida en definitiva la hace el azar. ustedes saben que decía Diltai, es una frase famosa, que la vida es una combinación de azar, destino y carácter. Son tres elementos divisivos. Pero si se subraya el papel del azar, puede parecer que es algo en cierto modo ajeno, que no está en nuestras manos, que desde fuera se nos hace la vida. en realidad no es así. Porque ese azar con el cual nos encontramos y que irrumpe, insisto, en nuestra vida desde fuera, ajeno a nuestros proyectos, nosotros reaccionamos a ese azar. Reaccionamos a nuestra manera. Lo aceptamos en la medida en que es inevitable o lo aceptamos tal vez gozosos, tal vez alegres. Nos congratulamos de ese azar inesperado que puede ser una bendición. Lo modificamos, lo incorporamos en nuestra vida. Yo diría lo digerimos como si digiere un alimento que se incorpora a nuestro sistema orgánico y con él hacemos nuestro organismo a nuestra manera. Es decir, hacemos nuestros proyectos con esos contenidos azarosos que en principio son enteramente ajenos. Por otra parte, el azar tiene una función que yo encuentro que es maravillosa. Es una función liberadora. El hombre se pasa la vida planeando. Lo cual, en definitiva, esa planificación es una especie de jaula en la cual se trata de encerrar la espontaneidad de la vida. Pues bien, viene el azar y rompe la jaula y nos pone en la intemperie. Nos obliga a reaccionar a algo inesperado. Hay una función liberadora del azar en la cual no se suele reparar, casi nunca se repara en ella. Me parece fundamental. Como ven ustedes, el azar es algo realmente capital. pero claro, dirán ustedes, este azar que viene de fuera, que no tiene que ver con nosotros, con nuestros proyectos, ¿qué tiene que ver con la moralidad? Que es el asunto que nos preocupa en este curso. Pues sí, porque como acabo de decir que reaccionamos al azar, que lo absorbemos, que lo incorporamos en nuestra vida, que hacemos nuestra vida con él, incorporándolo a ella, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con un grado alto o bajo o nulo de autenticidad. Es decir, ¿cómo nos comportamos frente al azar? De un modo puramente pasivo, ¿nos dejamos llevar por él? Recuerden ustedes el famoso dicho latino, fata volentem ducunt, nolentem traunt, los hados, el destino, se podría traducir también los azares, al que quiere lo llevan, al que no quiere lo arrastran. Es decir, hay una reacción personal a una reacción libre, a ese azar que nos viene de fuera y que es auténtica o no, que responde al conjunto de nuestros proyectos y a lo que tienen de más auténticos o no. Es que lo tomamos de un modo puramente pasivo, lo recibimos como se recibe una pedrada, procurando eludirlo, nos sometemos a ese azar y dejamos que nos conduzca a la vida o tratamos de incorporarlo, de interpretarlo, de, diríamos, administrarlo, de hacer con él en la medida de lo posible nuestra vida y procuramos que sea auténtica. En este caso, habría un comportamiento moral respecto del azar que es tan importante pero volvamos a lo que es propiamente vocación. La palabra vocación viene de vocare, llamar. La vocación es una llamada, es algo que nos llama. Es curioso la importancia que tiene, por ejemplo, cuando se habla del nombre, el nombre propio, siempre se suele decir que el nombre denomina. Sí, pero el nombre es primariamente un nombre vocativo. es el nombre con que se nos llama. Incluso, en primera persona decimos me llamo fulano, me llamo. En realidad, propiamente, debería decir no me llaman, porque yo no me llamo a mí mismo, pero me llaman los demás, ¿no? Pero es la vocación, es el carácter vocativo, el carácter de llamada el que es fundamental. Por eso, el nombre personal, el nombre vocativo corresponde a las personas. Incluso, cuando se aplica a algunos animales, por ejemplo, animales domésticos, ustedes piensen que cuando se come a un perro se le pone un nombre. ¿Un nombre que es para llamarlo? Precisamente, el nombre del perro es primariamente un vocativo. En definitiva, a veces, lo importante es, por ejemplo, la asonancia o la consonancia. Se erige un nombre, a veces, si a un perro se llama con un contenido que no es exactamente su nombre pero tiene la misma estructura fonética, el perro atiende porque reacciona al mismo tipo de llamada. Pues bien, el hombre se siente llamado a muy diversas cosas a lo largo de la vida. Esas llamadas a las cuales el hombre se siente bocado combinadas justamente con el azar determinan las diferentes trayectorias. Yo me siento llamado a algunas cosas, el azar las hace posibles o al revés, las dificulta o las hace incluso imposibles o me aparta de ellas. Piensen ustedes, por ejemplo, en una llamada a algo para lo cual no tengo dotes. Ustedes piensen, por ejemplo, en una persona que tenga 60 años llamadas a pintar pero pinta muy mal, no tiene dotes para la pintura. Quisiera ser pintor pero va a ser un pintor muy malo o la inversa, puede haber una persona admirablemente dotada, por ejemplo, ¿qué diría yo? Para el cálculo pero a las matemáticas no le interesan nada, le aburren terriblemente. Tiene dotes para ser un gran matemático pero a la matemática no le dice nada. Es frecuente que coincidan un poco las aptitudes con esas llamadas. Es probable, en general, cuando para algo se tiene una aptitud especial, se tiene placer en su ejercicio. hay una especie de concordancia frecuente, habitual, no segura, pero a veces no, a veces falta completamente. Pero ahí vuelve a aparecer la autenticidad. Las llamadas, esas llamadas son auténticas. Recuerden ustedes que hace ya algún tiempo estudiamos una cuestión muy importante que son las tentaciones. Las tentaciones han tenido siempre un puesto muy grande en todo estudio sobre la moralidad. Pero, recuerden ustedes como yo les decía que las tentaciones nos tientan cuando son próximas a nosotros. Es decir, cada uno de nosotros es susceptible a ciertas tentaciones y a otras no. A otras no. Por ejemplo, la tentación de la bebida o la tentación del juego, yo qué sé, la ambición o el querer hacer fortuna, por ejemplo, no. Hay personas que son muy sustentables a esas tentaciones y otras no. Algunas personas pues no tienen mérito ninguno de que nos caigan en esas tentaciones porque no les dicen nada. Nos tientan cuando son próximas a nosotros mismos. Pero no del todo. Es decir, algo es una tentación cuando está cerca de lo que es auténtico de nosotros pero no es lo que es auténtico. Por eso supone una desviación, una desorientación, en cierto modo una caída. Está suficientemente cerca para que lo sintamos como tentación, para que seamos susceptibles de ello, pero nos desvía, nos desvía del camino verdadero de nuestra vida, del camino auténtico de nuestra vida. Por tanto, son llamadas próximas a nuestra autenticidad pero no enteramente. Por eso son tentaciones. Por eso son efectivas, son eficaces y por eso son tentaciones que en principio debemos evitar. Recuerden ustedes. ahora bien, supongan ustedes que algo que nos llama, estamos usando el concepto de llamada porque es el más inteligible, más claro, que algo que nos llama es auténtico. Sentimos que sí, que efectivamente toca ese fondo nuestro, aquello en que propiamente consistimos. y entonces tenemos una impresión muy curiosa de necesidad. Sentimos que sí, que eso es necesario. Hay nosotros como una especie de descubrimiento de algo necesario y sin embargo tenemos la impresión al mismo tiempo de conservar nuestra libertad. Es decir, no se trata de una necesidad absoluta. Nos parece necesario pero somos libres frente a ello. Podemos no aceptar esa necesidad. Podemos rehuirla. una persona se siente llamada a hacer algo, a seguir en la vida un cierto camino, del tipo que sea. Y esto le parece una necesidad pero paradójicamente es libre, es libre frente a ello. Diríamos, creo que es la palabra que cubre mejor la situación. Hay una necesidad que es al mismo tiempo algo a lo cual se puede resistir, algo que no destruye la libertad. Yo emplearía la palabra obligación. Sentimos la obligación de hacer algo, de seguir un camino. Pero una obligación es algo que puede ser incumplido. Entonces fíjense en esto. la obligación es algo que nos liga a algo, nos sentimos ligados a algo que nos parece necesario. Sí, pero podemos no cumplirlo. No es forzoso, no hay forzosidad. Una cosa es la obligación y otra cosa es la forzosidad. Hemos puesto como ejemplo de forzosidad la libertad humana. El hombre es libre, forzosamente libre. El hombre no puede dejar de ejercer su libertad, aunque quiera. Si yo renuncio a mi libertad, si yo digo yo voy a hacer lo que me digan ustedes, cuando ustedes me digan que haga una cosa tengo que decidir libremente hacerles caso. Es decir, estoy ejerciendo mi libertad al renunciar a ella. Eso es forzosidad. Mientras el hombre vive está ejerciendo su libertad. Si renuncia a ella, renuncia libremente a ella. Renuncia al ejercicio de la libertad en un acto de libertad. La obligación no. La obligación me compele a hacer algo que veo como necesario. Sí, pero puedo no hacerlo. Puedo incumplir la obligación. Esto es fundamental. Pues bien, esta es, creo yo, la forma concreta en que la vocación ingresa en el horizonte real de la vida humana. Como obligación. Como algo cuya necesidad sentimos, pero frente a lo cual conservamos nuestra libertad. Como ven ustedes, hemos encontrado ya en este curso tantas veces fórmulas aparentemente paradójicas. y es que la vida en cierto modo precisamente es una cierta armonía de contrarios. Es una combinación precisamente de presiones frente a las cuales se es libre, presiones de muy diverso tipo. Hablamos de la presencia de la circunstancia como imposición, de la presencia de la vocación como proposición, etcétera. Hay muchas formas. Ahora, cuando hablamos de vocación, hay muchos tipos de vocación. Hay vocaciones que son parciales. Hay vocaciones que afectan a ciertas trayectorias o a algunas fases de la vida. Hay vocaciones que duran un cierto tiempo, que surgen a cierta edad, que tal vez terminan a otra edad. que piensen ustedes, por ejemplo, hay un tipo de vocación genéricamente que es lo que se llama las carreras. La carrera es el curso, carrera es un curso que se sigue en la vida. En general, la palabra carrera se aplica a los cursos profesionales, los derroteros, los recorridos, las trayectorias profesionales. Por ejemplo, el joven cuando empieza a vivir por sí mismo se pregunta ¿qué voy a ser? He señalado que en algunos países y en algunas lenguas no se emplea esta expresión española. Se dice hacer. En español decimos ¿qué es fulano? Y nos dicen es médico, es notario, es abogado, es comerciante, es profesor, es cura, es agente de bolsa, es carpintero, es albañil. En otros países se pregunta ¿qué hace fulano? No ¿qué es? Esto probablemente refleja una visión más próxima a la realidad personal en español que en otras lenguas. ¿Qué es fulano? Parece que uno es, en cierto modo, no es solamente eso, pero es, en cierto modo, su profesión. Tal vez esto hace un hecho que a mí me ha parecido muy interesante que es que el español, por ejemplo, con gran frecuencia sigue la misma profesión toda su vida. Por ejemplo, viviendo en los Estados Unidos veía yo una gran diferencia, muy frecuente, que un americano cambia de profesión, tiene unos años una profesión determinada. Por ejemplo, los militares. En español, en España normalmente el militar lo es toda su vida. a lo mejor ha ido a la carrera militar pues tal vez por una guerra, pero luego se ha quedado. En los Estados Unidos es muy frecuente que un militar que ha hecho sus estudios militares, luego no hay guerra ni probabilidad de ella y a lo mejor la vida militar, la vida, por ejemplo, de cuartel, no le parece atractiva o divertida y cambia de profesión y hace otra cosa completamente distinta. Creo que alguna vez les conté a ustedes de un caso de un profesor a quien conocí que había sido ingeniero de la compañía Bell, de la gran telefónica africana. Era un hombre ya bastante avanzado en la vida y que tenía mujer y varios hijos y descubrió que no, que lo suyo no era eso, que era ser hispanista. ¿Qué tiene que ver la ingeniería aplicada a los teléfonos con el hispanismo? Bueno, pues se puso a estudiar, a hacer un doctorado en literatura española y está feliz en una universidad enseñando lengua y literatura española. Bueno, es un caso, pocas personas han sido yo más felices, más instalados en su vida profesional y con más satisfacción que este hombre, que no es nada de particular, no es extraordinario y no ha tenido grandes éxitos. Enseña en una modesta universidad del estado de Indiana y lo encontré admirablemente bien. Tuvo mucho empeño en que yo fuera a dar una conferencia a su universidad y en que conociera a sus estudiantes y a su mujer y a sus hijos y me pareció que era un grado de instalación auténtica de los mayores que he conocido. Pero esto me venía de otra cosa, venía de otra profesión. Pues bien, estas llamadas, estas vocaciones diríamos parciales no son evidentemente las decisivas, ninguna, por ejemplo, ninguna profesión, ninguna carrera agota la vocación de una persona. La vocación de la persona incluye ese elemento pero va mucho más allá, es otras cosas mucho más. Y hay una forma que no se hace mucho caso de ella, es un poco desreñada, que son las aficiones. Las aficiones son vocaciones diríamos de segunda clase, menos profundas, muy valiosas, yo creo. Es posible que, no sé, es quizá frecuente que ahora la gente no tenga muchas aficiones. Las aficiones cuando son vivas, cuando son auténticas, son más importantes de lo que se piensa, porque afectan a ciertos detalles, a ciertos aspectos de la vida, la vida es muy compleja, puede tener una dirección general, diríamos, una línea capital, pero no se agota en ella. Ustedes piensen en las aficiones que tiene la gente, aficiones a viajar, aficiones a coleccionar cosas, aficiones a la fotografía o al teatro o al cine o a cualquier tipo de literatura o un deporte. Hay pluralidad de aficiones a las cuales se suele menospreciar, se les suele dar muy poco valor, pero son, en cierto modo, las que dan contenido y sabor a la vida y, si son auténticas y conciliables entre sí, son enormemente valiosas. Una persona, por ejemplo, que no tiene aficiones, o que tiene muy pocas o muy débiles, aficiones propende a la sequedad, a la falta de intensidad en la vida, que me parece inmoral, profundamente inmoral, al empobrecimiento, a la esquematización. Claro, si las aficiones ocupan en la vida un puesto indebido, hay gente que viven de una afición, entonces se convierte en una manía, que desplaza las verdaderas vocaciones. Por ejemplo, ustedes piensen una cosa que ha sido relativamente frecuente, que es muy valioso en principio, pero es el coleccionismo. Ustedes piensen una persona que se pone a coleccionar lo que sea, sellos, o monedas, o pitilleras antiguas, o yo qué sé, pipas, no sé. Entonces, esa persona, si tiene esa afición y la cultiva, está muy bien, pero supongan ustedes que convierte su vida en esa afición y se pasa la vida buscando el objeto de su afición y todo lo interpreta en función de esa afición, o evidentemente produce una desecación de la vida todavía más fuerte que la falta de aficiones. Esto es una cosa que llega a ser una especie de manía. Estas aficiones pueden ser de muy vario tipo, las hay que son bastante perniciosas también, o esas gentes que conducían botellas de licor o de vino, que no beben jamás, naturalmente, porque si lo beben se acabó. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Pero la afición, la afición real, la afición auténtica, no maniática, da un gran enriquecimiento a la vida y le da, repito, jugosidad, le da matices y hace que haya una pluralidad de intereses. Las personas que no se interesan por casi nada, a última hora no se interesan de verdad por nada, no, ni por las cosas que dicen que les parecen importantes. Ahora bien, fundamentalmente hay un proyecto que constituye, diríamos, el argumento general de la vida y eso es lo que más propiamente podemos llamar vocación. Es más o menos explícito, es más o menos articulado, pero ese proyecto que es, repito, la verdadera vocación es ser alguien determinado. Ustedes piensen, por ejemplo, que una persona puede tener una vocación determinada. Ustedes piensen, por ejemplo, que alguien tiene vocación de médico. Esta vocación le puede venir de fuera, puede nacer, por ejemplo, de que ha conocido médicos, ha conocido médicos y le han parecido figuras estimables, tal vez admirables, pueden hacer de que ha pensado que el médico desempeña una función muy valiosa, que ayuda a los demás, que mitiga el dolor, que cura o salva la vida incluso a muchas personas. Esta es algo lícito y está bien, tiene un cierto elemento de abstracción. Una persona puede tener vocación de lo que tiene de valioso el ser médico, pero puede faltarle la afición a la medicina, puede no gustarle nada. Ustedes saben que muchos estudiantes que empiezan a la medicina y en cuanto se encuentran con una disección ahí se termina la historia, ya abandonan, ¿no? Esto es bastante frecuente. No tienen gusto por la práctica de la medicina, no tienen gusto por la acción del médico, pueden incluso tener una gran resistencia que es lícita, les puede parecer muy valioso, muy estimable, pero es una especie de vocación diríamos abstracta. Y claro, es fundamental para que la vocación sea auténtica, es fundamental que la vida de uno se movilice hacia eso y que el ejercicio de esa vocación sea en principio la felicidad. La asociación de felicidad y vocación es esencial. Si algo no nos produce felicidad, es discutible que sea nuestra vocación. Con lo cual no quiero decir que sea puramente agradable, puede ser algo difícil, fatigoso, penoso, incluso doloroso. Sí, pero por debajo, por debajo hay una vocación. Cuando se tiene una vocación verdadera, piense usted en el investigador, el hombre de ciencia, el pensador, el artista, el escritor, en general lo pasa mal, tiene angustias, tiene esfuerzos enormes. Sí, pero por debajo de eso, conciliable con todo eso, con esa penosidad, con las dificultades con que se debate, con las frustraciones, con la impresión de estar fracasando, siente que ha nacido para eso, siente que en la medida que lo hace es él mismo. Y si no, no. Hay, por tanto, un cierto elemento de felicidad, por lo menos posible, que es inseparable de la verdadera vocación. Esa es la vocación que somos, que es inexorable. no podemos evitarlo. ¿Podemos no seguirla? Ah, claro, por supuesto. Pero no podemos no sentirla. Y es intransferible. No lo podemos cambiar. Ah, y sin embargo, ante ella somos libres. Esto no se pierde nunca. No la hemos elegido. Más bien diríamos que nos ha elegido a nosotros. Ahora tenemos que elegir que, ah, tenemos que elegir entreseguirla o no. Ah, eso sí. El que siente vocación de médico, el que siente vocación de escritor, de sacerdote, de fraile, de lo que sea, de político, puede hacerse consideraciones y pensar que no le trae cuenta, que no le conviene, que tiene demasiadas dificultades, muchos inconvenientes. Y no sigue esa vocación. Sí, puede hacerlo, pero sabe que está siendo infiel a la vocación. Sabe que no está cumpliendo esa obligación no forzosa, no necesaria, no plenamente necesaria. Es decir, elegimos entre ser fieles o no, entre ser fieles o infieles a la vocación que tenemos que ser, que tendríamos que ser para ser nosotros mismos, para ser verdaderamente auténticos. Ahora, naturalmente, de eso depende el grado de realidad de la vida humana. La vida humana que es fiel a su vocación, que se lanza a ella y trata de realizarla, es auténtica. No digo que sea afortunada, puede ser penosa, puede ser dolorosa, puede ser frustrada. Piensen ustedes en lo que significa el amor, que es una de las formas capitales de vocación, sobre todo en la forma radical del enamoramiento. Yo distingo entre amar, meramente amar, o estar enamorado. Amar es proyectarse amorosamente sobre otra persona, estar enamorado es que esa persona se convierta en mi proyecto, no es que me proyecte hacia ella, es que es mi proyecto. Esto puede dar terror, evidentemente, claro que sí, no faltaba más. Si falta un elemento de terror hay que desconfiar. Sí, sí, porque es poner la vida en la carta. Cuando se pone la vida en la carta se puede perder, de muchas maneras. Nadie elige su amor, decía Antonio Machado, que era muy perspicaz. Sería comodísimo. No, no se elige. Pero se elige seguirlo o no, claro. Se elige ser decirlo o no. Y claro, de eso depende el grado de realidad que tenga la vida. Hay personas que no se atreven a seguir su vocación, la que sea. Entonces encuentran, hay un personaje, el tío Miguel, un personaje de Paz en la Guerra de Unamuno, que es un personaje y un hombre que ha sido tímido, que no se ha atrevido a vivir, y bueno, ha dejado pasar la vida, ha vivido de modo marginal, con su familia, con su hermano y su cuñada y sus hijos, los hijos de estos, sus sobrinos. Y al final el hombre va a morir y dice, no he vivido, no he vivido. Y hay una melancolía profunda en este personaje, que no es que haya tenido una vida particularmente infeliz ni desastrada, no, pero tiene esa tremenda melancolía de no haber vivido, haber resbalado por la vida, haberse quedado al lado de ella, al margen de la vida que tenía que haber vivido y no se ha atrevido a vivir. Lo ven ustedes, por tanto, esto afecta fundamentalmente a lo que es la vida y claro, yo creo que esto tiene una significación moral radical, absolutamente radical. Porque piensen ustedes además que la vocación puede ser realizable o no puede estar estorbada por las circunstancias. Si la vocación es verdadera, en principio tiene que ser realizable por una razón. Una vocación irrealizable no se puede imaginar en concreto. Cuando yo era niño, yo tenía diez años o algo así, ocho o diez años, lo que me parecía verdaderamente atractivo era ser pirata. Pero pronto me di cuenta de que realmente ser pirata no tenía mucho horizonte, no era probable. Ahora es mucho más probable. Cuidado. Si yo hubiera tenido diez años ahora, quién sabe. Pero cuando yo tenía diez años, ser pirata no tenía por venir. Entonces, me desvié de la filosofía. que es mucho menos glamoroso. Es evidente esto. Pero hay vocaciones, repito, si una vocación irrealizable no se puede imaginar muy en concreto y por tanto no tiene fuerza atractiva suficiente. Hay un caso muy interesante que es don Quijote. Don Quijote tiene vocación de caballero andante. Don Quijote se ha pasado leyendo las noches de claro en claro y los días de turbio en turbio libros de caballerías y se identifica con ese tipo de vocación que es el ser caballero andante, ser amadís de gaula o esplandeán o quien sea. Lo que pasa es que a fines del siglo XVI o comienzos del XVII no había caballeros andantes. Los había habido hasta hace poco tiempo, hasta poco tiempo antes. En el siglo XVI todavía había habido muchos caballeros andantes. Eso lo ha estudiado muy bien Martín de Riquel. Pero ya cuando vive don Quijote, cuando lo imagina Cervantes ya no. Es decir, es una vocación arcaica, no realizable. Y entonces don Quijote proyecta sobre las cosas, sobre la realidad, sobre su circunstancia, algo que se ajusta a su vocación, a sus proyectos. Y entonces la venta le parece un castillo y las mozas del partido le parecen unas damas y el ventero le parece el castellano del castillo y los molinos de viento le parecen gigantes y las ovejas, el rebaño, un ejército. Decimos que está loco. La locura de don Quijote consiste precisamente en proyectar sobre la realidad lo que está de acuerdo con sus proyectos, con su vocación de caballero andante. No acepta justamente lo que es la realidad. La función de Sancho es ir y venir, entender a su amo, comprenderlo, comprender su proyecto, pero por otra parte vivir en el mundo normal. Sirve de transición entre el mundo de don Quijote y el mundo normal, habitual. pero repito, salvo este caso que es un caso de locura, el Quijote está loco, ¿no? En definitiva, es poco probable tener vocación de algo imposible porque no lo imaginamos en concreto. Tenemos una imaginación abstracta, como yo tenía del pirata, nacida de libros, de novelas de aventuras, pero no es imaginable en concreto y entonces esa vocación no es suficientemente concreta, fuerte, para realmente mover a una persona. Ahora bien, puede ocurrir que aun siendo la vocación en principio posible, de hecho no sea posible, puede no ser posible porque faltan las condiciones de su ejercicio. Ustedes piensen, por ejemplo, el pintor que no sabe pintar, que tiene malas dotes o el pintor que ve muy mal o que se queda ciego o el músico sordo, Beethoven lo fue pero muy tarde, ¿no? Cuando ya era un gran músico o la bailarina que se rompe una pierna. Puede sobrevivir en un accidente, puede haber circunstancias adversas, una persona puede tener vocación de político pero no poder gobernar, no haber un país que pueda gobernar, no encontrar respuesta, por ejemplo, en su país o tener que emigrar de él. Es decir, las dificultades pueden ser enormes, pueden ser incluso insuperables. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué ocurre cuando la vocación es imposible? Hay una diversidad de posibilidades. Ustedes se imaginen una vocación total, una fidelidad absoluta a la vocación que no se puede realizar. La consecuencia es la infelicidad. Una persona que tiene una vocación a la cual es total y absolutamente fiel y no la puede realizar, tiene una vida truncada, una vida frustrada, es infeliz. Ahora, esa vocación es única. Acabo de decirles a ustedes que las vocaciones son varias, que la vida humana tiene diversas llamadas. Hay una principal, hay esa vocación que es lo que propiamente somos, aquello en que consistimos. Pero puede ocurrir también que haya otras vocaciones, otras llamadas que también nos llaman y que son posibles, que son realizables. es evidente que con una cierta dosis de infelicidad la persona puede entregarse a una vocación también auténtica. Aunque no sea la que hubiera podido ser, la que hubiera sido la más auténtica, la más verdadera, la que se hubiera realizado en otras condiciones, tal vez en otra época, con otros recursos, con otras dotes físicas o psíquicas. esto es posible. Pero en todo caso también hay posibilidad de encontrar una cierta vocación que es también auténtica. Porque, naturalmente, cuando una persona dice que tiene una vocación total, única, absorbente, ya cuando decimos única, uno empieza a sospechar. porque no consistirá acaso en una especie de obsesión, en una especie de estrechamiento de la realidad, de negación de la riqueza de la realidad. La realidad es riquísima, la realidad es inagotable. Yo creo que la actitud verdaderamente moral es el respeto a la realidad, más aún, el amor a la realidad, a las muchas realidades que son admirables, que son admirables, a la realidad íntegra. Hay también cierta inmoralidad en la selección de algo muy particular que a uno lo afecta profundamente, pero que no es toda la realidad, que no agota la realidad. La reducción de la realidad a una parte suya, a un fragmento suyo, tiene una cierta forma de inmoralidad también. No se agota la realidad en lo que es accesible, en lo que es realizable, o por supuesto no, pero tampoco se reduce a las preferencias personales que a veces consisten en cerrar los ojos a lo admirable, a lo valioso, a lo atractivo que tiene la realidad. No dejarse llamar por esas partes de la realidad. Piensen ustedes, recuerdo haber dicho que a las tentaciones en principio se debe ceder. Pueden ser excelentes. Las tentaciones en la medida en que son inauténticas, no, se debe resistir a ellas, pero pueden ser auténticas. Pues bien, la realidad nos llama con muy diversas voces, tiene muchas posibilidades, muchas de ellas son auténticas. cuando alguien en nombre de una cierta vocación que siente o a veces cree que ha sentido y a veces no es auténtica, se reduce a eso y elimina lo demás, mutila la realidad, la empobrece enormemente. cabe por tanto incluso en situaciones adversas, estoy tratando de ver con cierta concreción la situación que plantea la vocación, aun en el caso de que la vocación que a uno le parece más propia, más valiosa, más verdadera, no puede realizarse o no realizarse perfectamente o en algún sentido frustrarse. Se puede descubrir también una vocación que puede dar forma y contenido a la vida, en que uno puede realizarse como a quien es, tal vez en algunos casos con una autenticidad mayor. Ustedes piensen por ejemplo como una persona que vive una parte de su vida en un camino a cierta altura de ella, a cualquier altura de ella, puede descubrir otra posibilidad abierta a la cual no tiene por qué negarse, a la cual no tiene por qué cerrarse. La actitud propiamente moral es estar abierto a ella, acogerla, responder a esa llamada, incluso si ha tenido que renunciar a otra originaria que creyó más verdadera, que tal vez lo fue más, pero que puede no serlo o que puede haberlo sido en el pretérito y no serlo ya. Como ven ustedes, este problema de la vocación es el problema central de la moral. La moral, la moralidad frente a la vocación consiste en reconocerla, en serle fiel, en seguirla hasta donde es posible sin caer en lo maniático, en el exclusivismo, en la cerrazón a la riqueza, a la condición variada, multiforme de la realidad. La vida no está nunca terminada, la vida es sistemática, la vida no se agota en ninguna de sus partes, en ninguna de sus dimensiones, en ninguna de sus trayectorias parciales. Continuaremos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.